Miren lo que tengo acá, tengo arroz y frejoles, muchos me dicen, doctora, yo cuando como frejoles no como arroz, ese es un mito, y ahora vamos a dilucidarlos si realmente vale la pena. Muchos me dicen, cuando como papa no como arroz, porque no puedo combinar las ambas, y la verdad es que sí se puede combinar, y es más, es recomendable, porque el arroz y la papa se complementan, y se hacen una proteína mucho más efectiva, igual que los frejoles y el arroz. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se sirvan cantidades abundantes de cada uno, más, si se sirven una porción como esta, pequeña, no habría ningún problema. Muchos de mis pacientes me dicen, doctora, necesito una dieta detoxificante, que es a base de frutas y verduras. Por ejemplo, aquí tengo un jugo de camu camu con agua y mate. Me dicen que les dé estos tipos de alimentos, por favor, que han comido muchísimo. Y yo siempre les digo, no les recomiendo. ¿Por qué? Porque los que se encargan de detoxificar son nuestros órganos, principalmente el riñón, y yo les recomiendo más que intoxiquen, que no intoxiquen. ¿Y cómo no van a intoxicar? Pues comiendo saludable, comidas naturales. Otro mito también que me preguntan mucho es, el azúcar rubia es mejor que el azúcar blanca. Y la respuesta es que son iguales, ambas son iguales. La diferencia es que una ha sido pintadita, pero sí hay un tipo de azúcar que sí la suelo recomendar, que es la panela, porque ha sufrido por un proceso en el cual conserva todas sus propiedades. Recuerden que estamos en Nutrición Vive Mejor en el Facebook, síganos y también vengan aquí a nuestro consultorio de nutrición.